Hoy, bueno, nos encontramos aquí las amorositas reunidas y queremos hacerle llegar un saludo de cumpleaños a nuestro admirado Martín Valverde, reconocido artista y participante de Yo Soy, que brinda tributo como Julio Jaramillo. Bueno, aquí nos encontramos Dorita, Flor, Sarita, Gloria Villar, Ana Echeverría, mira para acá puede Ana, mira para acá, y Daniel, y Rosario, Daniel Martínez. Y la primera voz, Flor, comenzamos, tributo con cariño, desparte las amorositas para Martín Valverde, nuestro Julio Jaramillo. Ya, ahí va, ya. No puedo verte triste porque me matas. Tu carita de pena, mi dulce amor, me duele tanto el llanto que tú derramas, que se llena de angustia mi corazón. Yo sufro lo invencible si tú entristeces. No quiero que la duda te haga llorar. Hemos jurado amarnos hasta la muerte. Y si los muertos aman, después de muertos, amarnos más. Si yo muero primero, es tu promesa, sobre de mi canaver dejar caer, todo el llanto que brota de tu tristeza, y que todos se enteren de tu querer. Si tú mueres primero, yo te prometo, escribiré la historia de nuestro amor. Con toda el alma llena de sentimientos, la escribiré con sangre, con tinta sangre del corazón. ¡Saludos a nuestro Martín! ¡Saludos a Martín! ¡Hola Martín! ¡Hola! ¿Cómo estás? ¡Besos y abrazos! ¡Besitos por siempre! ¡Besitos y bendiciones! ¡Te queremos Martín! ¡Martín! ¡Pida Martín! ¡Si tú mueres primero, yo te prometo! Escribiré la historia de nuestro amor, con toda el alma llena de sentimientos, la escribiré con sangre, con tinta sangre del corazón. ¡Ahhh! ¡Ahhh! ¡Uuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuu! ¡Saludos Martín! ¡Saludos a todos los niños de todas las personas! Y tu club de fan que te quiere! ¡Tu club de fan en Perú y en Estados Unidos también y en el mundo! ¡Listo! ¡Éxitos Martín! ¡Éxitos! ¡Chévere! ¡Fíjense! ¡Chao! ¡Chao! ¡Chao Martín! ¡Roy! ¡Roy! ¡Daniel Martínez también! Rani y Martínez, ¿qué estás manejando? Hay foto, foto, foto ya. Listo, cerramos. Cerramos. Chao.